Aportando vasta información de primera mano, el médico cardiólogo de Aguascalientes Guillermo Llamas Esperón presentó la quinta edición del manual Diagnóstico, Terapéutica y Urgencias en Medicina Interna. Dicho texto de 900 páginas contiene diferentes acciones primarias que pueden ser aplicadas en alguna urgencia médica. Bueno, sí, mira, esta es la quinta edición de un libro que es un libro que se llama Manual de Medicina Interna y Urgencias, de Terapia y Diagnóstico en Medicina Interna y Urgencias. Este es un libro que nació como proyecto hace casi 20 años y que esta ocasión estamos presentando la quinta edición. Es un libro que es un libro de texto en las más importantes universidades a nivel nacional y en América Latina. Y es un libro que tiene ciertas cualidades desde mi punto de vista que facilita al estudiante hacer un diagnóstico rápido y fácil de las más importantes y más comunes enfermedades y además que le facilita entender cómo debe ser el manejo más adecuado de esas enfermedades. Precisó que en la actualidad hay nuevos métodos de atención, las cuales permiten al paciente ser atendido con exactitud, sobre todo en emergencias donde el paciente corre riesgo su vida. Y algo que lo hace además especial es que incluye el nombre de los medicamentos, el nombre comercial de los medicamentos, las dosis a las que se deben de administrar y además hace referencia a todo lo que se tiene que cuidar con el uso de cada medicamento. De tal manera que para el médico que termina la carrera y que va a hacer su internado o que va a hacer su servicio social o inclusive para los médicos que están haciendo la especialidad, es un manual muy cómodo, no es tan pequeño, tiene cerca de 900 páginas, pero es un manual que está hecho para que quepa justo en la bolsa, en el bolsillo de la bata de los médicos y para que los médicos lo puedan tener a la mano. Con imágenes de Jesús Hernández, para Informativo, Salomón Hernández.